Hola amigos, a continuación estás a punto de ver un programa de Generación MMA de verano. Es un programa descontextualizado pero que tiene un montón de contenido interesante y es un programa que patrocina a Estilo MMA, la mejor tienda de artes marciales mixtas y deportes de contacto en España. Como ya sabéis, tiene dos tiendas físicas, una en Valencia y otra en Madrid, en la mismísima Puerta del Sol. Así que si estáis en cualquiera de las dos comunidades, la Madrid y la Valenciana, no os olvidéis de ir a visitarla. Y también, si no, tienes en EstiloMMA.com todo el contenido, todos los buenos guantes, guantillas, la ropa de UFC de Venom porque Estilo MMA es el principal proveedor de Venom en España. Nada, disfrutad del programa, ya sabéis, dadle a like, comentad, suscribiros y nos vemos a la vuelta en septiembre. Estamos en Generación MMA y como ya hemos triunfado con la victoria de la topuria como dijimos y con la victoria con Omar Gregor y ahora todo el mundo nos sigue, vamos a pedir 1200 likes para este programita de Generación MMA en el que tenemos dos secciones. La primera va a ser de Álvaro, ¿de qué nos vas a hablar? Pues traemos un cosa de dos de Francis Engano y su relación con España. Bueno, muy interesante, vamos a hablar de cosas un poco durillas. Bueno, son tristes pero con final feliz. Y luego tenemos sección de Daniel de Hater, así que el programa mínimo durará una hora por lo menos. O cuatro, pero tengo que decir que estamos todos hasta el ojete ya de grabar porque llevamos un buen rato. Así que voy a intentar jugar con eso, con el cansancio, va a ser un combate a los puntos duro. Yo no me canso, yo voy a traeros un top, os traigo un top de los 10 peleadores más feos de la USC. ¿Y te has incluido a ti mismo? Yo no estoy en la USC. Ah, claro, pero si no, ese era el factor. Si no estaría en el top de más bellos, que también tengo un top para ir guardado de los 5 más guaperas para otra ocasión. Tengo que decir, es un top relativamente verdadero porque solo hablo de gente conocida. Los hay mucho pero que mucho más feos, o sea, os invito que lo hagáis. O sea, porque es más sencillo y para que todo el mundo... Sí, para que le pongáis cara, claro. Así que, Álvaro, empieza. Pues nada, vamos a comenzar. Muchas gracias por este paso tan señorial que me habéis dado. Y sexy. Y sexy, sexy, eso que nunca se pierda, joder. Vamos a comenzar con la historia de Francis Enganu, que bastantes personas la conocen muy por encima porque hace, pues recuerdo, no sé si dos, tres años, hizo una publicación en su Instagram en la cual subía una foto que salía bastante más finito que ahora, aún así seguía siendo un bicho. Y la foto era en un centro de internamiento de inmigrantes de Tarifa. Pero antes de eso, quiero comentar un poco por qué Enganu terminó ahí y cuál es la historia de Enganu. Bueno, Enganu nació en Batí, en Camerún, y desde los 12 años vivían en una pobreza bastante extrema, digamos. Y desde los 12 años tuvo que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Y trabajó allí en Camerún, en la mina, y haciendo caminos. Trabajando, pues dejando caminos. Joder, qué verdad, chaval. Desde los 12 años, ¿eh? Desde los 12 años, siendo un puñetero niño, tío. Total, que después de trabajar allí bastantes, bastantes años, no tuvo una educación, digamos, digna, porque tuvo que estar, ya decimos, trabajando. Allí la gente ya era muy bicho, claro. Al final hay que tener en cuenta que aunque se ha ido potenciando el físico, él era más grande de lo normal. Y ya se veía que iba a ser un tío bastante grande. Entonces allí la gente le decía, su entorno, bueno, los niños de allí decían que terminaría como su padre. Que su padre era un famoso peleador callejero que les abandonó cuando tenía muy pocos años, Francis Enganu. Entonces le picaba mucho con eso. En parte, pues eran niños como haciendo un poco de bullying. Y otra parte era porque como era un bicho, le decían, vas a terminar como tu padre. Siendo un tío callejero, pegándote, pero que tenía una connotación bastante negativa. Sí, pero además un peleador callejero de Camerún, de lo mismo que un peleador callejero, yo qué sé. Como Jorge Masvidal, que al final te puedes acabar haciendo famoso o teniendo otro tipo de recursos, ¿no? Aquí era, pues, algo bastante, bastante negativo. Como Kimbo Slice, que emparezcanse. Sí, cierto, cierto. Pero bueno, al final se forró y marcó un momento, una época, ¿no? Esa aparición en el tufe estelar. Hay un último peleador, ya parece Kimbo Slice y todos flipando. Es una leyenda, tío. El monstruo final, macho. Sí, sí. Total. Que bueno, os cuento. Se tiró así bastante años de su vida, tuvo que trabajar. Y el tío ya le gustaba de por sí el boxeo. Entonces, llegado a una edad no temprana, con veintitantos años, ya decidió hacer lo que hacen muchísimos africanos, que intentan buscar una vida mejor en Europa. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, pues a traficar, a traficar, es decir, a atravesar África entera. Tío, joder, esta parte no me la conocía, tío. ¿Para un poco? Hostia. A atravesar África entera hasta llegar hasta Marruecos. Ayer estuvo un año intentando saltar la valla, como tantos otros inmigrantes. No lo consiguió, no lo podían hacer. Le tenía la gravedad en contra, ¿eh? Porque... Sí, no es complicado con ese cuerpo saltar la valla. Como no la atraviese de... O la trafique, como dicen. Total, que al cabo de un año consiguió pasar. Consiguió saltar y pasar a Melilla. Y desde Melilla, él hizo el siguiente paso, que era cruzar el estrecho en Patera. Y él cuenta, bueno, cuenta varias cosas de esta historia. Es algo que no le gusta recordar. En las entrevistas en algunas ha puesto hasta llorar y en general no le gusta recordar. Lo hace como una pequeña pincelada, porque es algo que le duele mucho y que, de verdad, le debe traer unos pensamientos tan negativos que nunca los quiere recordar. Es que sin entrar en política, no hablemos de política, de verdad, cada uno que tenga sus opiniones, pero tiene que ser tan duro. Una vida de, quiero ir a cumplir un sueño, me gasto todo mi dinero, atravieso las peores condiciones para vivir allí y ver que en Europa no te espera nada bueno... Es que eso es indudable. O sea, os da igual a qué rama política pertenezcas. Es indudable que es una desgracia humana. Es así. Pues él, en las pocas declaraciones que ha hecho de esto, dice que tiene cicatrices por todas partes, de las concertinas de la valla, en las costillas, en las piernas, en los pies, dice que... Las concertinas son estas para... Bueno, perdón, lo mismo todo el mundo lo sabe, pero yo creo que es una cosa... Pues yo no lo sé, así que dilo. Son eso que se decidió poner encima de las vallas, que son como cuchillas que rodean la valla para que, si quieres subir, te cortes pasando la valla. Es que hasta ese punto llega, que entiendo que es una medida disuasoria, pero si la saltas, acabas con las cicatrices de cuchillas que tu piel ha atravesado para poder pasar. Sí, muchas veces los sueños que tienen no se consiguen frenar con unas cuchillas disuasorias, desde luego. Y, bueno, cuando ya consigue pasar a Melilla, cuando tiene que llegar a La Patera y cruzar el estrecho, dice que cuando contactó con X persona, no sé si sería un traficante, bueno, lo típico de las mafias y demás, que les tienen que conseguir una embarcación, no para pasar, decían... Bueno, le habían avisado que la gente moría en el mar, pero es que además, en su embarcación, ellos normalmente tienen remos, y ellos no tenían remos, entonces les decían que tenían que remar con las manos, y él dijo a sus compañeros que iban a ser los primeros en la historia en atravesar el estrecho remando con las manos. Y efectivamente, no sé si fueron los primeros en la historia, pero llegaron. Llegaron a España, cuando llegaron a España, ya sí que... Bueno, a la península, porque Melilla también a España, ahí ya sí que fueron detenidos. Entonces fueron enviados directamente a un centro de inmigrantes, que ese está en Tarifa, es un CIE, que está en Tarifa, y ahí es donde nace, bueno, donde se publicó la foto, que aparece junto con otros compañeros y tal, en este caso él sale en unas escaleras, y es en un centro. Ahí con el pelo afro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estoy diciendo parece él, sí que parece él, pero que tiene... Se le ve grande, pero claro, no es... No es lo mismo, no tiene que ver. Es calculado porque no está igual de alimentado tampoco. Claro, claro, no, no, era una... Joder, pues piensa todo lo que habían tenido que atravesar un año esperando para saltar. Bueno, al final es escarcelado en España, y al final, para muchas de las personas que vienen de una colonia antigua francesa, su objetivo es llegar siempre a Francia, porque se entienden mucho mejor con el idioma. Entonces, no cuenta nunca cómo fue ese proceso de escarcelación, pero el tema es que a los dos meses salió, y atravesó Europa hasta... Bueno, Europa-España, parte de Francia, y llegó a París. Al llegar a París, estuvo vagando en las calles, pues como tantos inmigrantes que llegan, sobre todo del norte o del centro de África, que no tenían nada, estuvo por allí vagando, vagando, y ya como os había comentado anteriormente, le gustaba mucho el boxeo. Entonces, en una de esas... Déjame hacer un pequeño inciso. Sé que es muy complicado, pero si estuvo dos meses en una cárcel en España, es probable que tuviese contacto con alguna persona, y que esa persona haya reconocido que es Francia Ngani, que es el campeón, y probablemente algún seguidor de Generación M.A. conozca a alguien, que ha conocido la estancia de Francia Ngani en la cárcel. Estaría muy bien si sois capaces de localizar eso, porque al final, todas las personas estamos conectadas en tres, cuatro pasos. Puede que sería muy importante... Bueno, sería... La verdad es que ahora que lo estoy pensando, sería muy cotillar por cotillar, pero sería muy interesante. Sería súper interesante, porque además, a mí me pasa mucho. Cuando traigo este Cosa de Dos, hay muchos comentarios que a veces amplían lo que yo he contado, porque no he llegado yo a ese nivel de información, o porque alguien tiene un contacto directo, o sea que estaríamos encantados de que nos ampliaran más información de la estancia de Francia Ngani en España. Yo lo que sí que tengo entendido es que llegó a París, estuvo por allí vagando, tuvo que dormir en las calles, hasta que se cruzó por delante un entrenador y un gimnasio. En ese gimnasio le vieron mucho potencial por su cuerpo, porque ya había hecho boxeo, le gustaba, y le cogieron y le metieron en el gimnasio, le dijeron, mira, aquí te vamos a dar casa, vas a dormir aquí, vas a entrenar, y empezó a entrenar allí, y claro, se le vio unas maneras brutales, pero llegó un manager, a la vez entrenador, de MMA Factory, y le dijo, mira, el futuro no está en el boxeo, está en las artes marciales mixtas, que es el deporte que está ahora de moda, es el que más crecimiento tiene en el mundo. ¿Puedes más o menos calcular sobre qué año era eso? 2015. No, en 2015 no, en 2013, entre 2013 y 2015, lo tendría que mirar, porque lo miré en su momento cuando vi la historia, pero, o sea, los pasos desde que cruza la frontera España, hasta que llega a París, hasta que entrena, hasta que empieza, hasta que debuta, va volado, o sea, debutó en 2015, debuta en la UFC, pues esto debería ser 2013, desde que llega a España, entra en París, entrena, y se mete a las MMA, súper rápido todo, y entonces, bueno, pues, pero perdón al gimnasio de Europa, y con qué récord, debutan en UFC. Pues ya con algo, pero todo ese récord, la gran mayoría lo había hecho todo en Francia, en veladas muy rápidas, escalador, tenía que ser rápida, tenía que ser meteórico, porque tiene un 14-3 o algo así, o sea, tiene un montón de peleas para tan poco tiempo, claro, tiene que ser meteórico, podríamos mirarlo ahora, yo te lo miro, mientras lo vas contando, porque ya te digo, las fechas me bailan algunas, pero sé que era todo súper rápido, y sobre todo, qué manera de progresar, ponle, que como muy pronto fuera 2011, pues, qué manera que en cuatro años hagas, no sé cuántas peleas, mejores en todo suelo, y no te lesiones, no te lesiones, todo muy, muy, muy fluido, claro, es un tío que es una bestia, o sea, físicamente, pocas personas, A UFC llega con un 5-1, finalizando peleas rápido, peleando sobre todo en 100% fight, que me imagino, te voy a decir donde la liga es francesa, o sea, que sería rollo pancrase, cosas así, pues sabemos que está prohibida, el MMA tardó en si está prohibido, y luego sí que tiene otras peleas en SHC, que puede que sea suiza, a ver, SHC, a ver, bueno, suena a banco suizo eso, totalmente suiza, pero, y bueno, y tiene otra antes de entrar en UFC, sí, pero fue todo muy, muy hilado, y ya te digo que, entró, tuvo varias victorias, tuvo grandes victorias contra Arlovski, sobre todo la que más viral le hizo, fue el KO Berem, ese gancho que, que le destroza, luego también perdió, en su momento, contra Miochic, y contra Lewis, y lo bueno de esto, como encadenó esas dos peleas, es cómo ha logrado reponerse, porque claro, se repuso, a tantos golpes en la vida, que reponerse ante unas derrotas, ya hablamos en programas anteriores, hace un par de meses, de la importancia de sobreponerse a la derrota, o cómo cada luchador afronta la derrota, en este caso, afrontó muy bien la derrota, ganó a Cortis Blades, a Caín Velásquez, a Dos Santos, a Rosenstreich, y le quitó el cinturón en la revancha a Steve Miochic. Dando un nivel increíble, vamos a seguir añadiendo sobre el récord, su debut en MMA Profesional es en 2013, pero muy a finales, prácticamente 2014, y entra en UFC en 2015, a ver, sí, podríamos decir, que en apenas dos años, hace la carrera de profesional a UFC, ojalá fuese así de sencillo, ¿verdad Dani? Sí. Y luego, en cinco años desde que debuta profesional, pelea por el título de los pesos pesados. O sea, que es verdad que las ha pasado súper reputas, en alguna parte, en un aspecto de la vida, pero en otro aspecto de la vida, lo ha tenido tan volado como ya quisiéramos muchos. O sea, que oye, que me alegro, ¿no? Me alegro de que al fin y al cabo, no todo en su vida haya sido tan amargo y tan duro, que al final, oye, ahí está. Yo creo que también en partes, cualquier persona que entendiera, pero más Dana White y sus Mad Maker, que cuando ves a esa bestia de la naturaleza, que está noqueando de esa manera, y aunque yo creo que el mayor salto de Enganu fue la evolución que ha tenido con la lucha, porque antes era un luchador muy grande, muy temible, pero muy vulnerable, pero al final con esos detalles, esos retoques con la lucha, ya es prácticamente invencible. Consiguieron ver un luchador que era único en su especie, que era un bicho que era además muy vendible, porque era un tío impactante, un tío muy, pues como los antiguos luchadores que había en Pride, de circo, porque es como una bestia. Una bestia de la naturaleza, y al final supieron apostar por él, pero en dos años, y sobre todo en tres o cuatro años, desde que saltas una valla, hasta que te estás, bueno, ponle siete años, desde que saltas la valla, hasta que te abrochas el cinturón de la UFC, es brutal. Pero también te digo, eso ocurre en los pesos pesados. Ya. Eso en Wester o en Ligero, eso jamás te va a ocurrir. Aprovecho sus características físicas. no le he quitado mérito, para nada. Y es una historia increíble, que además, España, quieras que no, para bien o para mal, le influyó en su... Es una pena que lo vayas a recordar como algo negativo, la pasada por España, pero bueno, también, bueno, pues es lo que le ha tocado vivir, en el sentido de que nosotros no tenemos, no hemos influido directamente de ninguna forma, es lo que la realidad de muchos migrantes. ¿Se nos queda algo por decir? No, no se nos queda nada. Simplemente decir una frase que decía él, que para entonces, en aquel momento, él no tenía nada, pero dice que lo único que tenía era un sueño, y la fe de perseguirlo, y que anima a todo el mundo a perseguir sus sueños, por supuesto. Pues con eso nos quedamos de esta sección, y vamos a seguir nuestro programa de Generación MMA, tras el siguiente corteo. Y aquí estamos de nuevo para analizar a los 10 peleadores más feos, y espero que no haya chascarrillos y que no se meta conmigo. A ver, no puedo meterme contigo, Gonzalo, porque he dicho que son los 10 de la UFC. ¿No decís que ya eres el mejor pelado del mundo? Pero no de la UFC, no tienes contrato, el día que tienes un contrato serás el top 1, no, el puto campeón de los feos, pero no puede ser ahora, no tienes créditos. Vale, Bueno, pues aquí, llevo el móvil aquí atrás, pero me parece mucho más pro la tarjeta. Bueno, voy a presentaros un top 10. Como dije al inicio del programa, es un top relativamente falso. ¿Por qué? Son los famosos para que los conozcan. Pero son gente que conocéis, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que los hay más feos? Muchísimo más feos, o sea, de verdad, y no a nivel subjetivo, o sea, son gente que son un castigo para la vista, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir gente que conocéis. Además, la belleza masculina es algo súper subjetivo, o por lo menos más subjetivo que la belleza femenina. Yo no acierto nunca, cuando yo le digo a una tía que un tío es guapo, siempre es feo. Cuando yo digo que un tío es feo, resulta que es guapo, o sea, tú coges un tipo como Conor McGregor, que está como aparentemente aceptado que es guapo, que es bastante atractivo. Me parece feísimo. ¿Esto está diciendo en serio? Sí. Bueno, pues está bastante aceptado que él es guapo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Si tiene cara de anciano. Pues se lo pones a 10 chicas, y tres te van a decir que es guapísimo, y tres te van a decir que es feísimo. ¿A mí que me digas que Cody Garbrandt es un tío guapo? Claro que sí, pero que McGregor que sí parece Gargamel. A mí también me parece que Garbrandt es un tipo guapo, pero probablemente para muchas chicas sea muy feo. Venga, vamos con ese... Bueno, yo evito los espejos y así no me hago lío. Vale, bueno, pues voy a empezar de abajo arriba. A ver, hay muchos que están como medio empatados, ¿vale? O sea, que esto está un poco sujeto a... Pero tienes un gran feo, feo, sí, sí, hombre, es el único que de verdad está en su sitio. Voy a empezar con Anthony Smith. Uy, a mí me parece un tipo guapete, ¿eh? A mí me parece un puto extraterrestre. ¿No parece guapete? No, a mí me parece bastante más extraterrestre. Ah, que me he equivocado, que me pensé en Anthony Petis. Anthony Smith parece feo. Aparte que no es guapo Anthony Petis tampoco. Anthony Smith es así con cara como de extraterrestre. Es de morfe, es de morfe, Las gafas no le ayudan muy de forma, sí, sí, sí. Yo, yo, si Gonzalo le apetece, que yo creo que le apetecerá... Editar y poner fotos, sí, la pondré. Digo, Editar, yo me comprometo a pasar las capturas de todos. Venga. O sea, feo, ¿verdad? Tengo razón. Evidentemente feo. Vale, un tío que me parece a mí muy feo, siempre me parece muy feo en conjunto, Dominic Reyes. Es un tío feo, encima tiene pelo como escaso. A mí me parece feo, pero pondría más feo Anthony. Sí, es que ese tío que hay, o sea, estos últimos no es que estén súper ordenados. El uno es el uno. Y a Anthony Smith le veo feo, pero a Dominic Reyes lo mismo, si se supiera sacar un poco de partido, diría, bueno, pues mira, un chaval, como Juan Espino el guapo que se ha embellecido, pero yo no le veo a Dominic Reyes, yo a Juan Espino sí que le he visto que ha embellecido y que le ha salido bien. Pero a Dominic... Juan Espino siempre ha sido muy guapo, Dani. Si quiere decirte, ¿por qué esta necesidad de hablar de embellecimientos de españoles? No, no me tiene que ir en español, no, pero porque yo sí es verdad que creo que el cambio de look de Juan Espino le ha favorecido mucho. Ha hecho un cambio, desde que viste, creo que tiene un estilista o algo así. Yo sí creo que le ha favorecido. Unos cortes de pelo buenísimos, está mucho más delgado. Claro, yo sí creo, pero yo creo que Dominic Reyes no tiene ese margen de mejora, yo no creo. Yo creo que Dominic Reyes es un tío que no tiene mucho remedio. Vale, por otro lado, Zavid, Magomed Saripov. Ese sería la palma, tío. Es feo con ganas. O sea, es feo con ganas. Es complicado. Abraham Lincoln. Es clavado. Es feo de cojones, o sea, es verdad, es muy parecido. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que también puede sacar partido, pero de primeras es feo. Que quiero aclarar que nuestro clavado Juan Espino no es que le haya llamado feo, he dicho que es un tío que ha embellecido. Igual sin querer Etergi Versailles un poco, pensando que lo mismo le está llamando feo. Lo que ha hecho es mejorar seguro. Claro, que es un tío que ha mejorado su imagen mucho a posta. Lo que he dicho es que, por ejemplo, él tenía la posibilidad de mejorar, Dominic Reyes no. Bajo mi criterio. Y ahora mismo Juan Espino es un tipo bastante resultón y le pega a lo del guapo. Se teo guapete. Seguimos. Tenemos a un tío que os va a gustar que le llame feo, que es el amigo Ryan Hall. Tiene una cara de monger que no puede con ella. Tiene cara de monger. Tiene cara empanado. Lo que tiene es cara de que no se entera de las cosas. Sí, pero tiene como una oreja torcida. Y el tic ese que tenía en el tube. Yo creo que lo he perdido. Es como Mr. Bean. Dicen que eso puede ser un principio de Asperger o de algún tipo de... Algo hay, pero es Mr. Bean. Sí, yo más que los feos le meto, como dices tú, en un nerd. Es un tipo raro. Sí, sí, pero como que, no sé, yo le veo y me ha desagradable. Cuando preparamos la entrevista para Iliatopuria, que te piden que saques de la resistencia, que te saques como contenido y cosas que puedan salir, una de las cosas que enviamos fue que el chico con el que se iba a pelear, que era una pelea muy difícil, parecía un tipo normal y corriente de la calle. Y pasé como fotos en las que se le veía como este tío es peleador de MMA. Pero yo no sé por qué esa parte no entró en la entrevista. Pero es verdad que es un tío que llama la atención la cara de bobo que tiene, de cara como de bobo. Vale, otro que es muy feo, feo de cojones, Iliatifi. Bueno. Joder, Gonzalo, es feo con ganas. A mí no me parece tan feo Iliatifi. Joder, es un retaco. Tienes apariencia de portero de discoteca, tal, entonces te fijas en todo el conjunto. Me gustaría que tuviese el cuello más estirado, por ejemplo, que tiene. Es un tío que me parece feote, vamos. Vamos. Es verdad que parece como si la cabeza le saliese directamente. Claro, es un poco así. Es un poco, vale. Este me lo vais a discutir porque os cae bien, pero feo de cojones. Justin Getche. No, guapo no es. O sea, tiene una cara de Milhouse, de Van Huten, que no puede con ella. O sea, y encima una foto que sale con gafas, que sale diciendo, este tío te puede reventar. Es que Van Huten. Igual tengo que hacérmelo mirar, porque pienso que todos tienen un lado en el que se les puede sacar un este. Yo creo que Justin Getche, en algún momento, de nuevo, bien asesorado, puede ser guapete. También porque casi cualquier deportista de élite, hay cien mil excepciones, pero solo por estar sano, más o menos, y estar fuerte, tu cara se te embellece un poco. Ya, tú mírate los campeones del mundo de lucha, míratelos, qué tal son. Decía mi entrenador de lucha, cuando estábamos todos en fila, decía, bueno, chavales, tenéis todo lo necesario para ser campeones del mundo. Y decíamos, ¿qué? Decía, sois todos feísimos. Así te lo digo. Bueno, seguimos. Por favor, Ferguson. Es un puto demonio. Es horroroso. Es medio animal. Es horroroso. Es un murciélago. Es un murciélago. Es terrible. Es una zarigüella también. Es la polla feísimo. ¿Cuántos te quedan? Tres. Bien, bien, bien. Tenemos a Chimaef. Ah, sí, sí. Chimaef es muy feo. O sea, con el labio en el porino y toda la pesca. Y la barba le quita mucho, ¿eh? Pero es que la barba sin bigote ahí me parece horrible, pero es que es muy feo. Sí. Es muy feo. Es, 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 es Drácula. O sea, es horroroso. Pero es más feo que la... No, es que, no, es que estos no están muy ordenados. Pero yo te diría que de eso, sobre todo los, la camada esta... La camada. La camada panda de, de caucásicos de Khabib y compañía, de ahí tienes algunos pedazos de troles. Pero, pero Khabib, no es súper feo. Khabib es un tío... Bueno, Khabib no, te hablo de la... O sea, tú ves a toda su gente, a Tukugov, a todos los que le rodean. Que son todos horrorosos. Le sacas 20 tops. Pero que no los he podido poner porque no se los conoce a nadie. Ya, ya, ya. Pero que escucha, que agüita, ¿eh? Bueno, y el último georgiano este que no quedó con un midel de izquierda... Chicate. Es que igual, me parece horroroso. Pero como no se le conoce tanto, bueno, lo he puesto. Ya, ya. Luego, el número dos. También nos cae muy bien, Oliveira. No, guapo que guapo. Joder, si es que está hasta bizco en la foto. A ver, sale con... Además, como que tiene la boca así para afuera. Sí, 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 yo lo siento, pero es más feo que un pies y uñas. Es un poco asno, es rec, ¿no? Sí, 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 o sea, que es un tío que sí, me encanta, pero muy feo. Estamos hablando ahora de otra cosa. Pero creo que el número uno no sea rentil porque has utilizado a que se parecía a Alex, que es guaperas, ¿sabes? No, a ver, es que esto es indudable. El tío más feo de los conocidos, de las artes marciales de mixtas. Sí, sí, a ver, eso, venga, ¿quién decís qué es? A mí me sorprende, no creo que vaya a ser... Conocido y feo, ¿no? Conocido y feo. Yo voy a decir uno, no creo que vaya a ser este, pero me sorprendería que no lo hubieses puesto, Marvin Vettori. Te iba a decir el mismo... A ver, es muy feo, pero no lo he puesto porque se me asemejaba a otros. Yo diría a Max Holloway. También le iba a poner a Max Holloway, pero es que no era tan feo como otros. Pero es que Marvin Vettori, si se des un buen corte de pelo como el que llevaba antes, alguna le puede parecer guapísima. Ya, es que Marvin Vettori lo malo es que es feo de cara, es como yo, yo tengo la porra grande, por eso llevo el pelo largo, me explico, ¿no? Vale, pues eso. No, chavales, os habéis saltado... Un segundo. En la categoría de peso flyweight hay cierto peleador, ¿va por ahí los tiros? No. Vale, pues hay cierto peleador que se le dice que es muy feo. Benavidez. No voy a decir bien, porque habla castellano. Ah, no, yo, de verdad, o sea, es que... No sé si... ¿No queréis ir buscando el nombre de esa persona? En un minuto, dos minutos. ¿El de flyweight? No, no, digo categoría de bantanweight, se os ocurre uno muy feo. Ah, bantanweight, no había dicho flyweight. Pero vamos pasando rápido a ver si se os ocurre uno. En los puestos arriba. A ver, muy feo en flyweight, estaba, por ejemplo, que ya no está en el UFC, Dimitri Johnson es ultra feo, tiene una cachocabeza de extraterrestre que flipas. Pero vamos, en bantanweight se os ocurre alguno que pueda ser el de Dani. Así en los primeros puestos. Yo os dejo que fluya vuestra imaginación. El título tiene al Jamesteading, Peter Jan, no metería ninguno de ellos como de los más feos. En el peso, pluma, Volkanovski, no, no parece bien, pero hayan Ortega ni de coña. Asiáticos no creo que se hayan incluido en esta lista. Mar Holloway, yo diría. Mar Holloway y Zavid, no me sale. Ya le he puesto a Zavid, y Mar Holloway es feo, la verdad. Es que hayamos metido muchos. Hay alguno tal. Es que el ligero por encima de Tony no hay nadie de feos. Bueno, lo mismo a Hater le parece muy feo Colby Covington. No, me parece un tío normal. No guapo, pero del montón. Es que yo tampoco voy a acertar, nunca acierto cuando un tío es guapo. ni nada de eso. Mike Perry es muy guapo, muy atractivo, a pesar de la porra destruida. Bueno, tiene que ser un peso pesado, seguro que es un peso pesado. O no. Es un semicompleto. O un peso medio. Es un tipo grande. Bueno, a mí un ex UFC sí que se me ocurre, pero es de UFC, ¿no? A ver, es un tío que no es moderno. Vale, es que a mí hay un hombre que es el pelador más feo de la historia para mí. Es posible que sea este, pero no lo diga por si acaso. El hombre neandertal para mí. Es posible que sea ese. Ya sé, coño. Yo creo que vais a estar muy de acuerdo en que el tío más feo de la historia del MMA es Bigfoot Silva. Sí, sí. O sea, claro, es que es el tío más feo, es que es el tío más contrahecho y más horroroso de que me perdone, por favor, que no tengo nada contra él, pero es como si alguien me dice que soy pobre, sí, lo tengo que aceptar, soy pobre. Pues este chico es feo, o sea, es muy feo este hombre, de verdad, es el más feo del MMA, de verdad. Bueno, es verdad que lo que digo, abrís la aplicación de UFC, os ponéis a mirar por orden alfabético caras y poneos un cubo al lado, ¿vale? Pero Bigfoot Silva se la lleva. Es muy pero que es muy feo. Bueno, pues evidentemente es muy pero que muy feo, esto ha sido una sensación que a mí me ha parecido súper divertida, menos mal que no lo hemos hecho con chicas, porque nos hubiesen enterrado vivo. Es que no se puede hacer porque ahora mismo no se puede enterrar en eso. Algún día hablaremos, algún día hablaremos. Y como digamos chicas guapas, nos cae peor todavía. Y yo diría una guapa, sí, y en plan resentido, como con odio. Como con odio, guapos. Tengo un top 5 de tíos guaperas, pero que para otro día. Para otro día, para otro día. Esto ha sido Generación MMA, Summer Edition, son programas un poco raros que lo mismo ni siquiera los estáis viendo en verano porque se pueden ver en cualquier momento. Esto es Generación MMA. Nosotros nos vemos con la semana que viene. Nosotros nos vemos la semana que viene. Seguir dándole a like, suscribiros y poner comentarios. ¡Os queremos a todos! ¡Venga!